Buscando la voz de San Martín y el Festi Rock fueron los protagonistas del 65 aniversario de San Martín de Porres donde los vecinos del distrito gozaron de grandes artistas y buenos músicos El espectáculo comenzó a las 5 de la tarde con la final de la voz de San Martín donde 10 finalistas dejaron todo en el escenario Como quisiera que tú vivieras Esa es la forma tan dulce de hablar bien Y es que yo me construí con todo el que quiera ya Me podría olvidar de tu abrazón Te quiero, vida, vida Te quiero a ti y yo El jurado conformado por personal de la Municipalidad y Alejandro Fernández, imitador del Puma de Yo Soy calificaron a los participantes en escena Y la canta con bastante sentimiento un estilo que es de propio de ella Sí, se entiende muy bien el inglés para los que también saben el inglés tiene buena pronunciación Lo que sí, les doy un consejo a todos por favor, que controlen el aire para mantener la nota final y evitar cualquier tipo de desafinación Me encantó tu presentación Tienes bastante feeling Yo creo que tienes mucho para dar y muchas cosas muy lindas que ofrecer en un escenario Al finalizar la tarde el ganador fue Edison Costa con la interpretación de la canción Amor por ti del recordado Buddy Richard Luego de premiar a los concursantes se dio lugar al esperado Festi Rock donde las bandas más aclamadas fueron Apología, Virginia y Los Hijos de Moe ¡Gracias! Música 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 So what's for this? So what's for this? So what's for this?